¡Adiós! ¡Adiós! ¡Así esme de amor! ¡A pesar de mí! ¡A pesar de mí! ¡Wuh! ¡Genaremos, Yesesco! ¡Qué clase de hombre eres tú! ¡Qué clase de hombre eres tú! ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Cómo me tienes engañada? ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Cómo me tienes engañada? ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Cómo me tienes engañada?